Un saludo a todos. Hoy vamos a ver cómo preparar una deliciosa crema de lentejas rojas con verduras. Es una comida saludable, es fácil de hacer y además nos puede servir para acostumbrar a los niños a tomar más fácilmente las verduras. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos y vamos a ver todo el proceso a seguir. Así que vamos a ello. De todas maneras, la lista con todos los ingredientes la voy a dejar abajo en la descripción del video. Yo en mi caso voy a usar 300 gramos de lentejas rojas. Las podemos encontrar en las tiendas. También vamos a necesitar 2-3 cucharas de aceite de oliva, 4 cucharas de salsa de tomate, sal a gusto, 1 cucharadita de pimentón rojo molido dulce, 1 cebolla, perejil raíz, raíz de apio, 2 dientes de ajo, 1 patata, 1 zanahoria y apio verde. Lo primero que hacemos es preparar todas las verduras. Vamos cortando en trocitos pequeñitos la cebolla y los dientes de ajo y las echamos a un sartén a sofreír con un poco de agua. Unos 5 minutos. En unos 5 minutos ya vemos como el color de la cebolla y del ajo se está cambiando. Preparamos las demás verduras, las cortamos en trocitos pequeñitos, bien cortaditos, así. Lavamos las lentejas con abundante agua y las echamos a una olla. Luego echamos a la olla la cebolla y el ajo y echamos todas las demás verduras. Al comienzo le ponemos una cucharadita de sal y le añadimos un litro de agua. Ponemos la olla al fuego medio bajo. Yo en mi caso voy a usar una vidro cerámica, una placa y la dejamos a cocinar unos 20 minutos. Una vez que empieza a hervir tenemos que sacar la espuma con una cuchara poco a poco le sacamos la espuma. Tanto las lentejas como las verduras están sacando espuma. Así que con paciencia eliminamos esta espuma. A medida que sigue cocinándose pues saca más espuma. Otra vez la sacamos. Pasados estos 20 minutos nuestra comida ya casi está lista. Como se puede ver, se puede observar que las lentejas ya casi están listas y las verduras también. Después de este tiempo le echamos los últimos ingredientes. Le echamos el pimentón rojo molido dulce. Una cucharadita es. Cuatro cucharas de salsa de tomate. Esto le da sabor a la comida. Y le ponemos dos, tres cucharas de aceite de oliva. Mezclamos bien todos los ingredientes. Y lo dejamos unos cinco minutitos más al fuego. Después de esto ya tenemos nuestra comida lista. Probamos a ver si está bien de sal. En mi caso yo le voy añadiendo una cucharadita más de sal porque hace falta. Mezclamos y amigos nuestra comida ya está lista. La echamos a un bol, a un plato para servir. Y tenemos dos opciones. La podemos servir tal cual. A mí me encanta. Yo me la tomo tal cual. No hay problemas. Pero también podemos hacer una crema. Con una batidora de mano. Nos ponemos a triturar todo el contenido perfectamente. Aquí os voy a dar un truco. Antes de ponernos a hacer esta operación. Es conveniente sacar un poquito más de agua. Y dejarlo más seco. Porque se tritura mejor. Yo en mi caso no lo hice. Se me olvidó. Y he tardado un poquitín más. En dos minutos más o menos la he triturado perfectamente. Ahora lo vamos a ver. Y ya tenemos nuestra crema lista. La echamos a un bol para tomarla. Y os aseguro que es deliciosa. Me he comido los dos platos. La sopa de lentejas rojas con verduras. Y la crema. Y la verdad es que la crema me gustó más. Pero esto es a gusto de cada uno. Además, en caso de mis hijos. He observado que ellos toman más fácilmente la crema de lentejas con verduras. En vez de la sopa. Así que podéis intentar con este plato. Acostumbrar vuestros niños. Comiendo tanto las lentejas como las verduras. Porque ya sabéis que a veces hay una lucha. En hacer que los niños acepten las verduras. Espero que esta receta te resultara útil. A mi me encanta muchísimo esta crema. Si te ha gustado el video. Por favor apoya este canal. Dándole un like. Suscríbete para recibir más recetas saludables como esta. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Hasta luego y nos vemos la próxima vez.